Lo que les vamos a enseñar ahora es un cuarto modelo para la gente que viene a ver la escuela, pues para que se den una idea de cómo es que vivimos nosotros los cadetes. Lo primero que vemos aquí son los lavamanos, es obviamente uno para cada persona que vive en el cuarto. También tenemos los espejos que se abren, que son para guardar objetos de higiene personal, como vendría siendo un cepillo de dientes, pasta de dientes, rastrillo, jabón y cosas así. Abajo tenemos espacio para poner un basurero y también para meter objetos de limpieza del cuarto, como sería Windex o periódico para limpiar las ventanas. Aquí luego podemos ver las camas. Aquí pues esta representa cómo se debe de ver todos los días antes de que nos vayamos a clases, porque tenemos lo que es Daily Room Inspection, que pues consiste en que viene alguien a checarnos el cuarto para revisar que no tengamos ropa en el piso, que todo esté organizado así como debe de estar. Esta cama está así porque demuestra cómo debe de estar cada viernes, porque los viernes se supone que tenemos que cambiar las sábanas y pues así las dejamos para que quien sea que nos esté haciendo la inspección vea que sí la estamos cambiando y que no estamos durmiendo todos los días con las mismas sábanas. Esto es el locker personal, es para guardar objetos de valor, como por ejemplo cámaras, celulares, computadoras, cosas que valen mucho pues que no queremos estar cargando. Las metemos aquí y aquí le ponemos un candado. Este es el closet, que es donde guardamos todos los uniformes que nos dan en la escuela. Aquí como pueden ver pues están los uniformes formales, los verdes, ahí también, y también están las bolsas de ropa sucia. De este lado podemos ver la ventana del cuarto, con la cortina que está a la mitad, que es como siempre debe de estar, porque en las noches cuando nos vamos a dormir, pues tenemos gente que viene y checa que todos estemos en nuestros cuartos. Entonces vienen, checan con una lámpara y si falta alguien, pues le preguntan al roommate, oye, ¿dónde está tu roommate? Y si le dicen, por ejemplo, pues está en el baño, se esperan a que llegue el que está en el baño o van y lo buscan, pero pues el chiste es que siempre se aseguren de que estemos sanos y salvos, que estemos aquí. Otra cosa importante que se debe de notar es que si eres mexicano, no es muy probable que te pongan con un mexicano. Al contrario, te van a poner con un americano o alguien de donde sea, pero que van a tratar de no ponerte con un mexicano, y esto es para obligarnos a que convivamos con gente de otros lados y que aprendamos a convivir con ellos y que aprendamos de su cultura y que tengamos amigos de todo el mundo. Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es.